Música Para esta receta de pasteles en molde estaremos utilizando un envase de aluminio desechable que aquí lo tengo, el tamaño es de acuerdo a la masa que vayan a utilizar, la cantidad de ingredientes el envío va a ser pequeño, no es muy grande así que aquí está la sal, estaremos utilizando para la carne este sofrito garbanzos, pimiento morrón, aceitunas esto es pasta de tomate recaíto perdón que tengo la alegría, me da el polvo del zara que tenemos en Puerto Rico me da tos, perdón un cubito de pollo ay Dios mío este es sazón para darle color a la masa y a la carne la masa de guineo ya está molida la pasé por el procesador y si no tienen procesador pueden guayar los guineos en el guayo a mano aquí tengo la carne de cerdo sin guisar todavía está blandita, está en su caldo la vamos a sazonar y estaremos utilizando hojas de guineo o de plátano ya están limpios y las vamos a pasar por el fuego para que queden amortiguados y estos son los ingredientes y vamos a comenzar ahora acuérdate que si te gusta esta receta compártelo con tus amistades y tus familiares si te gusta el canal de Todo un Poco con Italia suscríbase si no lo ha hecho regálenme un like y denle a la campanita azul para que cuando baje un video se le pueda notificar a usted de que ya tengo un nuevo video para que ustedes puedan disfrutarlo hasta la próxima ya vamos a comenzar esto no estaba en los ingredientes se me olvidó aceite voy a utilizar aceite de oliva me gusta mucho el aceite de oliva este es para la carne un poco de aceite de oliva le voy a echar aquí tengo el sofrito veo que una cuchara una cucharita aquí tengo todo sabe pero es que en Puerto Rico tenemos tormenta de arena del Sahara y nos azotó bien fuerte esta semana pasada ahora y ya hoy comienza a llegar otra ronda más y me afecta me da tos le eché una cucharada cucharadita me han dicho dos cucharaditas de sofrito para darle sabor déjame lavar la cuchara ya la estufa está encendida le vamos a agregar un cubito de pollo puede ser de jamón del que ustedes deseen yo le voy a echar de pollo le vamos a echar agregar sazón con color una dos cucharaditas dos cucharaditas bien bien bondadosas bien buenas le voy a echar estos regados pero los voy a lavar primero así lavar y no me voy a complicar la existencia lo voy a picar con mis tijeras de cocina son de cocina lo voy a picar me gusta facilitarme las cosas yo no me complico la vida mi gente entre más fácil sea la cocina mucho mejor a mi me gusta la cocina por lo tanto yo busco entonces como facilitarme para hacerlo más rápido ahí ya le eché lo ven le voy a echar un poco de sal no mucha porque le eché cubitos y lo voy a estar probando una cucharadita nada más y después lo probaré y si le hace falta más entonces le agregaré más esto yo lo voy a dejar para que se cocine y mientras se cocina yo voy amortiguando la hoja de guineo le voy a echar un poquito más de caldo porque quiero utilizar caldo para la masa de guineo así que quiero caldo de esta carne para echarle allá la masa de guineo y como tiene que cocinarse se va a consumir un poco de caldo así que le eché un vaso que viene siendo este vaso viene siendo como una taza y media de agua acuérdese que todo es a ojo dependiendo la cantidad de carne que usted tenga todo es dependiendo los ingredientes como el pastel va a ser no va a ser muy grande pues con esta cantidad es suficiente lo voy a tapar y regresado lo destapé porque se me había quedado la pasta la pasta de tomate aquí hay como dos cucharadas dos cucharaditas me hubieran dicho esto lo voy a mover para que se disuelva esto viene siendo como salsa de tomate sustante de lata a mi me gusta usar pues en pasta que es más concentrado por eso se le echa menos cantidad ahora yo lo voy a dejar tapadito para que se cocine y voy a encender la estufa aquí y no sé si lo podrán ver de lejito porque vamos a amortiguar nuestras hojas nuestras hojas de guineo o de plátano las voy a pasar por el fuego a ver si ustedes lo ven mire como va cambiando se pone como brillosita y es que se pone flexible cuando está así se pone más manejable la hoja está caliente ya yo le paso un paño esta limpia porque siempre hay que limpiarla porque eso está al aire libre y la me interpea bien las amortiguamos en el fuego esto es para darle sabor a nuestro pastel la hoja de guineo o de plátano siempre se utiliza para los pasteles para la envoltura esta es nuestra última hoja voy a apagar la estufa porque está más caliente ya terminé con las hojas las voy a dejar aquí en la estufa y al ladito voy a cortar el pimiento morrón para echarle a la carne picamos ahí un cuadrito pero no tiene que ser perfecto porque es para echarse a la carne así que picamos esto picamos picamos ok para echarse la carne ahora voy a picar unas unas tiritas que va se las voy a poner a los pasteles unas tiritas me encanta el pimiento morrón lo voy a poner nuevamente en el envase se le puede echar las pasas pero no tengo pasas en estos momentos al que le guste pasas pues le echa pasas a ver los pimientos que piqué en cuadritos se los voy a agregar a la carne la carne tiene un olor rico espectacular huele rico voy a probarlo de sal de una cuchara limpia vamos a probarlo vamos a ver a que sabe este caldito caliente mmm rico rico lo voy a tapar un poco no completo ahora lo voy a dejar así y vamos a esperar a que eso siga botando más sabor más gusto y regresamos ya mismo ya nuestra carne está lista para nuestra pastelada ya lo apague y mire que esta carne deliciosa rica mi gente sabrosa y vamos a comenzar ya mismo a montar nuestro pastel bueno aquí tengo una taza de caldo de la que sacamos de la carne que yo le saqué y se lo voy a incorporar a la masa que está aquí cruda para darle sabor le eché me la taza adelante y vamos a menearlo y vamos a probar esta masa que quede buena de sabor y le voy a echar que no se me olvide color sazón con color si no tienen esto pueden echar aceite con achiote le eché una cucharadita le está echando aceite de oliva a nuestra masa esto es a ojo aproximadamente como un cuarto de aceite de oliva lo movemos le voy a incorporar el resto del caldo y lo voy a probar lo voy a probar de sabor yo me lavé las manos toco la masa y pruebo está muy bien porque esto tiene caldo y la carne y el caldo le va a dar sabor bueno aquí tengo ya nuestro envase de aluminio desechable pueden usar cualquier envase que quieran le puse abajo una hoja de guineo y vamos a comenzar a montar nuestro pastel de molde una dos pero bien llenita tres le voy a echar tres y lo voy a arreglar mira que fácil le voy a echar le voy a echar una más que son cuatro ok así es suficiente ya ya está lo medien lo acomoden y vamos a comenzar a echarle ahora nuestra carne que tiene un poco de caldito que aquí lo pueden ver vamos a comenzar vamos a echarle suficiente lo vamos a hacer duro con nuestra carne no vamos a echarle bastante porque esto es para uno mismo esto no es para negocio primero voy a echar toda la carne y le estoy echando caldito también porque tiene caldito ok le voy a echar galbanzo a ojo a gusto como a ustedes le guste a mi me gusta el galbanzo así que yo le voy a echar suficiente en todas partes hay gas le voy a echar aceitunas me encanta las aceitunas ahí está le voy a poner los pimientos morrones en las quita lo ves ahí está y le voy a echarle ahora masa por encima y la voy regando y la voy regando me quedo repleto repleto esto mi gente yo creo que se me va a ensuciar hasta el horno a mi mire que rico y esto es todo lo ves le sobró masa que la puedo utilizar le echo medio plátano a esto y puedo hacer una alta burria yo no voto nada hay gente yo no voto nada vamos aquí a decorar a decorar a decorar ahí está ahora me voy a lavar mis manos y vamos a tapar esto con papel de aluminio y lo ponemos en nuestro horno a 350 hasta que esto se cocine no puedo decirle el tiempo porque es dependiendo el tamaño del pastel que usted está haciendo lo voy a tapar y ya yo lo iba a hacer mal que era todo un momentito vamos a ponerle primero nuestras hojas porque por algo las tengo aquí esto le da sabor lo saqué del horno ahora mismo ya esto está las hojas se echan por un lado para botarle al zafacón y mira que espectacular se ve el pastel hecho en molde está botando humo todavía ¿vieron que bonito? sé que está hecho porque le meto el cuchillo y sale limpio a ver sale limpio es un indicio de que está no sale la masa cruda sino que sale el cuchillo limpio así que ya esto está para lo voy a dejar unos 15 minutos que vaya a enfriar un poco para entonces picarlo y servirlo el cuchillo limpio nuestro pastel hecho en molde mire que ricura con mucha carne tiene un sabor rico y una ensaladita que prepare si te gustó si te gustó esta receta compártela con sus amistades sus familiares regálame un like y suscríbase a mi canal si no lo has hecho todavía y bon appetit hágalo en su casa y me escribe como le quedó chau